...y declarar que esa noticia es completamente falsa. O sea, yo nunca he sido electado a don Carlos, ni tampoco mi campaña ha sido promovida por ningún magistrado. El día de hoy le invito a cualquier costalizante, yo sé que mucha gente tiene contacto con los magistrados, que le pregunten a cualquier magistrado si yo lo he llamado para hacer una llamada, digamos para decirle, mire, me estoy postulando, no lo he llamado ni siquiera, yo soy una persona muy respetuosa de los procesos. He participado como los demás, ofrentes, de manera personal, he hecho las archivistas, todo solo, no estoy en estos momentos apoyado por ningún magistrado, porque me parece que el nombramiento tiene que hacerse con base en la idoneidad de la arquitectura y de la industria y el público, de lo que hemos logrado y los estudios que tenemos. Entonces, yo conozco 22 magistrados a todos.